agradecerle a las personas que están conectadas porque la verdad que este es un tema que no siempre es de tanto interés de hecho es un tema bastante todavía muy silencioso todavía no tan puesto en la conversación de todos y es muy importante que podamos conocerlo y que podamos por lo menos tratar de tener nociones de lo que es la protección sexual especialmente hoy que celebramos y se conmemora el día en contra de la protección sexual internacionalmente por tanto la finalidad de hoy la fundación establece este contacto también para hacer un hito y para hacer un acto de relevancia con respecto a lo que es la protección sexual y también cómo podemos contribuir así que agradecerle esperamos de verdad que las personas que estén conectadas puedan sensibilizarse puedan tener claridad con respecto a lo que es la protección sexual y que sean de ahí también personas que tengan toma en conciencia para poder contribuir todos a este fenómeno que está más cerca de lo que creemos y es más importante también de lo que creemos bueno vamos a partir lo primero que todo es poder definir qué es la protección sexual vamos a tratar de ser lo más sencillo simple digamos la exposición o la presentación o la conversación para que tengamos claridad la protección sexual comercial infantil es primero una violencia sexual es una agresión sexual por tanto tenemos que situarla como una forma de agresión sexual en la cual muchos niños niñas adolescentes hoy día se ven siendo víctimas y que tiene su particularidad y tiene su forma específica a diferencia de otras formas y otras manifestaciones de agresiones sexuales la protección sexual comercial infantil en términos muy sencillos es cuando un niño una niña adolescente realiza un acto sexual en términos amplios puede ser una relación sexual puede ser tocaciones que puede realizar un adulto y que a cambio de esa acción sexual este niño niña adolescente reciba algún tipo de contribución puede ser económica puede ser por droga puede ser cualquier tipo de retribución lo que caracteriza en ese sentido la protección sexual para que podamos como entenderla es la transacción es que el cuerpo de un niño es que la sexualidad de un niño se ve envuelta en una transacción o sea queda como un objeto sexual ustedes piensan imagínanlo lo complejo que es eso o sea la sexualidad de un niño el cuerpo de un niño termina siendo comercializado eso es lo fundamental de la protección sexual es que la sexualidad de un niño es intercambiable queda cosificada por tanto toda acción que realiza un niño y que a cambio de ello reciba algún tipo de retribución tanto directa como también no directamente porque tenemos modalidades muy distintas por la protección sexual y muchas veces los niños no reciben ningún tipo de retribución sino que son otros y son terceros los que están retribuyéndose están ganando digamos a partir de esto entonces toda acción que realiza un niño se define como explotación sexual comercial infantil por ejemplo para hacer una distinción y para que puedan quedar mucho más claro ¿qué se diferencia esto por ejemplo de un abuso sexual para tener un contrapunto? el abuso sexual también es una agresión sexual por ejemplo imaginemos un adulto que realiza tocaciones a un niño eso es a una niña o a un adolescente eso es una agresión sexual y que puede quedar tipificada como un abuso sexual ¿si? ¿cuándo es una explotación sexual eso? cuando esa acción que realiza un adulto va de la mano de un tipo de una retribución o sea de un intercambio de una entrega de cualquier tipo de retribución que pueda tener un niño esa acción termina siendo una explotación sexual comercial infantil y aquí es muy importante para que sepamos que la explotación sexual comercial infantil es la transacción de un amplio de un amplio de formas de intercambio no es solo uno puede pensar por ejemplo que solamente es por dinero y no es solo por dinero tenemos por ejemplo aunque ustedes de verdad no lo crean la gente que pueda estar ahí conectada pueda por ejemplo no haberlo tomado nunca en su dimensión tenemos adultos que están dispuestos a comercializar la sexualidad de un niño por protección por ejemplo por brindarles protección por tanto toda la retribución que tenga un niño no es solo económica puede retribuirse por protección por droga por dinero incluso hemos tenido experiencias de niños que han tenido que solicitar algún tipo de retribución para tener por ejemplo zapatillas para tener ropa por tanto la explotación sexual implica retribuciones de todo índole ustedes se podrán preguntar digamos qué es lo que puede ocurrir a un niño ¿cierto? qué es lo que pudiese pasar a un niño que se ve involucrado en estas situaciones y donde hay adultos que están dispuestos a captar niños y están dispuestos también a retribuir en elementos que son muy sensibles para muchos niños niñas y adolescentes y ahí vamos a conversar de que existen muchas manifestaciones de esta expresión y que a los niños claramente les ocurren situaciones que los llevan a eso pero que en ningún caso son responsables hoy día es un día muy importante porque conmemoramos justamente que tengamos conciencia de que esto pasa y también estamos muy contentos y aquí les queremos a todos transmitir a muchas personas que no saben que en diciembre del año pasado hubo un hito muy importante a nivel legal en Chile en Chile no existía antes de diciembre en el código penal en el código que establece delitos sexuales el delito exclusivo de explotación sexual no teníamos un delito de explotación sexual en Chile lo que teníamos eran los otros derivados de agresiones sexuales como puede ser la adulación el abuso el estupro por ejemplo y que en esas tipificaciones se intentaba tratar de vislumbrar de visualizar el delito de explotación sexual hoy día en Chile en diciembre ya tenemos el delito de explotación sexual y eso es un hito muy relevante y que lo celebramos hoy día que se conmemora justamente el día en contra de la explotación sexual porque en diciembre tuvimos la incorporación de un párrafo pero no solo un párrafo es un párrafo pero que tiene implicancia muy importante un párrafo que establece y que define que es la explotación sexual en el código penal de la legislación chilena o sea hoy día hoy día tenemos en Chile la definición de explotación sexual como un delito sexual a diferencia de otros años que había otros delitos que siempre los más comunes que imagino que usted conoce son el abuso la violación hoy día existe explotación sexual en Chile como un delito específico en el código penal del delito sexual y eso es un tremendo avance hemos llevado mucho mucho tiempo solicitando eso porque tiene repercusiones importantes que las vamos a tratar de transmitir de conversar de poder comprender también dicho eso es importante que tengamos claro que la explotación sexual así como yo la he ido transmitiendo que tiene que ver con este intercambio con esta transacción que la sexualidad de los niños se transforma en un objeto de cambio tiene manifestaciones no es solo una forma específica única sino que tiene muchas manifestaciones ¿cuál es? la primera que pudiese transmitir es la que probablemente todos tienen en su imaginario en su idea que es esta situación donde hay un niño una niña una adolescente por ejemplo en la calle o en cualquier contexto en donde tiene por ejemplo relaciones sexuales cualquier acto sexual y a cambio de eso recibe dinero droga o cualquier otro intercambio concreto en un escenario ese tipo de protección sexual se llama o nosotros lo denominamos protección sexual tradicional porque es la más clásica en la que todos tenemos más o menos en nuestra mente y es la que muchas veces nos encontramos de hecho imagino que muchas personas que están ahí o que o que están que viven en distintos lugares pueden ver situaciones en las cuales hay niños en la noche o niños en la calle o adolescentes en la calle y que hoy día podemos estar conscientes que eso que está ahí se llama explotación sexual que están digamos en situaciones muy complejas de vida y que lo que hacen es justamente muchas veces recibir como les decía yo droga recibir vestimenta recibir dinero y llegar con dinero a sus casas y muchas veces no son interrogados y tampoco son las familias son conscientes que están muchas veces esa es la explotación sexual tradicional pero hay otras hay otras que están incluso mucho más cercanas de las que creemos tenemos una segunda modalidad de explotación sexual que es muy importante que la tengamos muy presente porque está muy a la mano y hoy día con toda la tecnología es muy posible que pueda ocurrir muchas veces niños ni siquiera se dan cuenta de eso que es la explotación sexual en el contexto de lo que es la pornografía infantil que es la pornografía infantil en términos muy sencillos es cuando a un niño se le saca una foto un video cuando hay una representación visual audiovisual de cualquier índole y esa representación que un adulto hace a un niño o que el niño una niña adolescente sin consentimiento o con consentimiento porque tenemos muchos niños que existan y niñas y adolescentes que existan en esta situación concreta cuando esa representación visual es comercializada se traslada a otros lugares a otros computadores se traslada por la web es publicada es vendida es almacenada eso en términos concreto es la explotación sexual comercial infantil en el contexto de la pornografía infantil ¿por qué es explotación sexual? porque esa representación visual audiovisual que tiene un niño es muchas veces vendida muchas veces es comercializada y ni siquiera el niño una niña adolescente es consciente de eso de cómo esa fotografía esa imagen es publicada por ejemplo insertada en plataformas que son de por ejemplo de pornografía adulta o de plataformas que lo que están haciendo es llevar contenido sexual de niños y por qué es muy importante que tengamos claro este fenómeno porque muchas veces hoy día los adolescentes transmiten fotos y entregan fotos de su cuerpo de su parte de su desarrollo sexual digamos en términos de lo que implica compartir una foto puede ser en un contexto de intimidad pero no sabemos qué puede pasar con esa foto y muchos chicos chicas adolescentes ponen fotos con contenido más bien erótico y esa foto puede ser captada por cualquier adulto o redes y puede ser llevada a otras redes o puede ser mentira o puede ser almacenada y eso puede ser un medio lucrativo para muchos adultos y ese fenómeno es una explotación sexual por eso les comento esto porque esto está mucho más cercano a lo que creemos o sea un adolescente que transmite una foto que cree que es simplemente a un Facebook a un Instagram o cualquier otra plataforma y termina y termina siendo esa foto comercializada almacenada o en redes de pornografía infantil esa es una modalidad la pornografía infantil clásica que es cuando un niño se ve expuesto a un video a una grabación y eso es transmitido almacenado y comercializado esa es una segunda modalidad de explotación sexual tenemos también otra modalidad que es muy similar a la tradicional si se recuerda la tradicional es la comercialización de la sexualidad en contextos concretos en la calle pero una tercera modalidad es que esta comercialización se da en contextos de turismo sexual ¿sí? porque es importante conocer esto también nuestro país tiene muchos sectores muchos lugares en donde hay turismo y que es la explotación sexual en contextos de turismo es cuando la explotación sexual la realizan personas que están en contextos de viaje ya sea de negocio ya sea de placer ya sea de por vacaciones y en donde tienen ofrecimientos incluso en muchas redes de turismo ofrecen entre comillas servicios sexuales ¿sí? de niños ni adolescentes que son menores de 18 años entonces se da este tipo de agresión sexual en contextos de turismo los niños ni adolescentes reciben dinero droga recién pueden recibir artículos y todo eso se denomina explotación sexual y se da en contextos de turismo esto es muy complejo porque muchas veces tenemos casi organizaciones que están dedicadas a que los turistas que vienen de otros países puedan tener contactos sexuales relaciones sexuales con adolescentes menores de 18 años y que son exclusivamente solicitados por muchos turistas eso se llama explotación sexual comercial en contextos de turismo es muy complejo aquí tenemos también a nivel internacional una prevención importante a nivel de empresas de turismo y también de lugares y países que están claramente sensibilizados por el tema de hecho hay muchos países que uno llega al aeropuerto y el aeropuerto al tiro te dan un mensaje de que toda relación sexual o acto sexual que se realice con menores de 18 años en este país es un delito hoy día en Chile ya lo podemos decir es un delito pero necesitamos sensibilización y por eso necesitamos que agradecer digamos a las personas que están ahí conectadas porque esto es un tema que en realidad nadie quiere mirar nadie quiere conversar y nadie quiere dedicarse 20 minutos 30 minutos a entender un poquito y a saber que esto está viviendo muchos niños niñas adolescentes que no es algo que está situado solo en casos extremos que está en lugares extremos esto se vive día a día es cosa de que de que puedan salir quizás en la noche a algún lugar céntrico o algún lugar de su territorio y esto se da sea en puertos sea en ciudades sea en el campo sea en distintos lugares y tenemos el último la modalidad recuerden que está lo tradicional para que vayamos comprendiendo el fenómeno está la pornografía infantil y todo lo que es la protección sexual en esta nueva tecnología está la protección sexual a partir del turismo sexual y hay un cuarto fenómeno que quizás es menos visible pero quizás es uno de los más complejos y es la protección sexual en contexto de trata de personas en términos muy sencillos que es la trata de personas para los que no conocen lo que es es el traslado obligado engañado de un niño niña adolescente con su familia o sin su familia de una ciudad a otra de un país a otro y en ese traslado ilegal claramente en condiciones muy indignas muy humanas con mucha violencia y muchas veces mucho engaño en ese traslado se finaliza o en una parte del traslado existe una explotación sexual en donde obviamente aparecen personas que están destinadas ¿cierto? a a a comprar entre comillas servicios a trans a intercambiar ¿cierto? por droga por lo que sea para tener relaciones sexuales o comportamientos sexuales con niños ni adolescentes que están en este contexto de trata claramente es una vulneración a los derechos de los niños ¿por qué? no solo en un tema de la indemnidad sexual y del desarrollo sexual que después lo podemos profundizar un poquito sino que porque aquí hay todo un contexto de traslado que es muy violento hay un contexto también de privación de libertad de engaño y de precariedad en términos de las condiciones de un niño que se fue envuelto en una actividad sexual obligada y que no recibe ningún tipo de retribución sino que se da en otros se da en otras retribuciones para otras personas que están dominando o están digamos encabezando esta data de personas ¿sí? esas son las cuatro modalidades de manifestación sexual es muy importante que las tengamos súper claras porque la manifestación es muy diversa si ustedes se fijan tenemos desde un niño ni adolescente que puede estar en la calle a tenemos una niña adolescente que mandó su foto y que nunca supo que esa foto fue vendida incluso hoy día hay y esto es muy importante que lo que lo sepamos sobre todo los que tenemos trabajo y las personas que tienen también hijos familiares etc hay programas que lo que hacen es trucar las imágenes y una foto se puede trucar y se puede cambiar la cara y se puede hacer miles de cosas entonces es muy importante que tengamos mucho resguardo hoy día internet es una plataforma súper relevante estamos haciendo esto a partir de que es posible conversar pero también tiene riesgos y en esos riesgos están claramente todas estas manifestaciones de explotación sexual que hoy día están mucho más a la mano y tenemos también muchas lamentablemente muchas niñas ni adolescentes que utilicen estos medios para conseguir por ejemplo incluso hasta pueden ser juegos pueden ser dinero todo lo que implica una transacción ya dicho eso si el Loreto va a ir canalizando algunas consultas me imagino algunas preguntas algunas ideas que puedan aparecer y para poder ir comentando dicho esas cuatro formas de explotación sexual es importante que podamos tener conciencia que es lo que está ocurriendo hoy día en términos de lo que es la legislación chilena porque como les decía se incorporó un nuevo barro es un avance para que todos ustedes sepan todas estas manifestaciones son delitos son delitos sexuales y estos delitos sexuales tienen obviamente una tipificación y esa tipificación lo que hace generar una descripción y sentencias y obviamente ayuda a la persecución de este delito hoy día tenemos una buena noticia que es que este delito ya tiene una definición y no solo tiene una definición sino que también tenemos hoy día la posibilidad de perseguir no solo a nivel concreto como este maquinario de la explotación sexual solo en calle sino que también tenemos la posibilidad de perseguir el delito por ejemplo en plataformas por tanto hoy día tenemos el lanzamiento digamos la iniciación de un nuevo párrafo en el código penal y ese código lo que establece es algo muy importante y creo que esto es una de las cosas más relevantes que vamos a conversar hoy día que es perfecto aquí hay una pregunta que es que voy a contestarle al tiro solamente para denunciar este tema que es muy importante el código penal hoy día desde diciembre del año pasado abandona y elimina el concepto de prostitución infantil esto es muy relevante el abandono del concepto de prostitución infantil del código penal porque teníamos un delito que era la facilitación de prostitución infantil eso hoy día queda fuera y les voy a contar el tiro porque es tan relevante para todos nosotros el que no exista el concepto de prostitución infantil voy a dar el tiro dice ahora y cuando hay relación amorosa entre adulto y adolescente por ejemplo intercambio de sostén emocional también cumpliría ese perfil mira qué importante la pregunta que realicen aquí porque hay un fenómeno y hay una forma de prostitución sexual que es muy sutil es cuando efectivamente hay un adolescente de mayor de 14 años hasta 18 que tiene una relación amorosa con un adulto y detrás de esa relación amorosa se esconde por ejemplo un apoyo emocional sobre todo cuando la situación de ese adolescente implica abandono cuando está con ciertas dificultades por ejemplo emocionales cuando se encuentra sin apoyos de otros y esa relación con ese adulto indirectamente a la mano tiene un intercambio de sostén emocional de protección claramente sí cumpliría ese perfil cuando tenemos que un adulto para utilizar el cuerpo un niño ofrece protección ofrece por ejemplo una vivienda ofrece por ejemplo que también tenga un prestigio un estatus tenemos muchas situaciones en las cuales adolescentes que están en contextos de abandono por ejemplo no tienen figuras de sus padres cuidadores cercanas se incuran en una relación amorosa que incluso puede ser que la vivan como una relación amorosa pero que detrás de eso estén de alguna manera siendo explotadas porque obviamente la sexualidad se está viendo como un intercambio a cambio de protección que obviamente la protección es algo que todos los niños ni adolescentes necesitan y muchos niños que tienen desprotección terminan solicitándola indirectamente no siendo ellos responsables de esa situación a cambio obviamente de sentirse protegidos queridos entonces efectivamente como establece aquí la pregunta de una persona en concreto sí sería una explotación sexual y esa figura es muy compleja porque tiene también una relación amorosa que es muy difícil también que una niña o una niña adolescente se dé cuenta que está en ello y tenemos en otro trabajo que ahí les vamos a contar un poquito que hacemos tenemos esa figura que es muy difícil de atender porque claramente los adolescentes tienen una necesidad de tener vínculos amorosos sentirse protegidos pero claramente cuando hay detrás de eso un deseo de un adulto de utilizar a un niño o una niña adolescente a cambio de vivir una sexualidad por protección está habiendo una transacción y lo más importante aquí es que la protección sexual es hacer un intercambio una transacción es codificar la sexualidad ampliamente entendida de un niño desde comportamientos desde una relación amorosa desde entender digamos que el cuerpo de un niño bajo ninguna circunstancia bajo ninguna circunstancia es un objeto de intercambio de ninguna índole ¿ya? entonces sí contactando efectivamente es una es un perfil y es una forma de protección sexual claramente les adelantaba que tenemos una nueva tipificación y les decía que hay algo muy relevante en hoy día es que el código penal abandonó las palabras de prostitución infantil yo me imagino que en el escenario común de todas las personas el concepto de prostitución infantil no es tan ajeno y no es tan complejo no es tan problemático pensar y referirse a esto como ah mira hay muchos niños que se prostituyen o tenemos prostitución infantil en Chile bueno para todo un campo de trabajo de lo que ha sido la protección sexual esto es un tremendo avance el que nuestra legislación saque el concepto de prostitución infantil ¿por qué? cuando nosotros nos referimos a prostitución infantil estamos dándole la categoría de prostitución a la sexualidad infantil y eso es muy importante que lo tengamos claro cuando nosotros estamos refiriéndonos y decimos a mí se prostituyen estamos igualando la prostitución ¿cierto? adulta a una acción que es explotación que en ningún caso un niño o un adolescente tiene la libertad tiene la indemnidad sexual tiene la conciencia tiene el desarrollo para poder realizar un acto sexual a cambio de eso siempre que lo realice ya sea voluntariamente ya sea que un niño lo quiera hacer siempre tenemos que entender que hay un niño que está desprotegido y que le están ocurriendo situaciones que lo llevan a ello por tanto no es un acto voluntario consciente pleno y no podemos atribuir a ello una prostitución más bien es una explotación y siempre un niño es víctima de esa situación el niño nunca es responsable en términos de que exista un adulto que esté dispuesto a pagar o a intercambiar en virtud de que su sexualidad sea un objeto de satisfacción para el propio adulto ¿sí? entonces es muy importante que hoy día para todos los que estén ahí podamos sacar el concepto de prostitución infantil porque primeramente es erróneo segundo que estamos igualando la prostitución de de un adulto que en Chile es permitida y los adultos tienen libertad de poder realizarlo y en ese sentido no hay ningún tipo de impedimento legal pero no así un niño un niño adolescente que aún en condiciones que sienta que puede traerle un beneficio nunca es un beneficio nunca es una ganancia nunca es una una retribución porque la sexualidad de un niño no puede ser vendida no puede ser comercializada no puede ser intercambiada el desarrollo de un niño ¿sí? se vale fundamentalmente porque tenga una vida un desarrollo de afectivo sexual relacional de todo índole de manera adecuada ¿sí? y no tenemos hoy día ningún tipo de experiencia que nos permitan abanar digamos que los niños vivan situaciones sexuales a cambio de algo ¿sí? eso no en ningún caso es una experiencia positiva por tanto cuando abandonamos el concepto de prostitución estamos situando esta experiencia como una vulneración de derechos como una situación grave que vive un niño y que dejamos esta idea de que se pueden generar servicios sexuales cuando hablamos de prostitución infantil estamos indirectamente diciendo que es válido que un niño tenga servicios sexuales que ofrezca servicios sexuales y estamos igualando la sexualidad de un niño a la sexualidad adulta por tanto si ustedes se fijan abandonar el concepto de prostitución infantil que puede ser todavía algo muy cotidiano nos desafía a poder tener más conciencia de este fenómeno porque sin duda que nosotros nos hemos referido muchos de nosotros quizás en algún contexto hemos escuchado prostitución infantil hay niños que se prostituyen y si ustedes se fijan cambiar el paradigma la comprensión implica abandonar esta idea de que los niños son personas que pueden ofrecer servicios sexuales este giro este cambio esta nueva forma de mirar este fenómeno ha sido un camino largo un camino de mucho esfuerzo de muchas personas que lo que quisieron hacer es tratar de abandonar esta idea porque obviamente estigmatizaba a muchos niños piensen en una adolescente hoy día todavía tenemos muchas manifestaciones de personas que dicen no mira se lo buscaba no mira cómo se viste no mira está en la calle la persona la niña la adolescente lo quiere saca beneficio gana dinero esa es una concepción que tenemos que abandonar porque sitúa el cuerpo de los niños sitúa la vida de los niños como un mero prestador de servicio y eso es un atentado digamos al desarrollo a la experiencia de vida de cualquier niño por tanto ¿qué es lo que hizo la ley? la ley hoy día lo que hizo fue sacar el concepto de constitución infantil del código penal de delitos sexuales y traer la definición de explotación sexual comercial como un nuevo delito sexual en Chile y eso es muy relevante para todos nosotros aunque quizás no tengamos no tengamos la conciencia tan directa de lo que puede traer el código penal pero sí es muy importante porque como les digo trae un lenguaje distinto no podemos estar tranquilos pensando que hoy día ya tenemos una legislación que define el delito y quedarnos ya mira la verdad que ya estamos ok sino que justamente estos espacios y nuevamente agradecerles que se den el tiempo de poder estar ahí y lo que hacen es sensibilizar y lo que hacen es decir ok este fenómeno está es un fenómeno que está muy presente tenemos avances en Chile sí y tenemos programas que trabajan en ello de ahí les quiero contar nosotros como fundación tenemos en en todo el país tres programas de de tratamiento de niños que han sido víctimas de explotación sexual tres programas de 17 del país si ustedes piensan hay 17 proyectos que atienden este tipo de experiencias a nivel del país hablando de todas las regiones tenemos proyectos en los cuales se atienden a todos los proyectos de una región este es el caso por ejemplo del P de la Serena tenemos un proyecto en la Serena que atiende a todos los niños de la cuarta región ustedes se podrán preguntar si es un proyecto para toda una región tenemos también en Concepción tenemos también en Santiago esos tres proyectos lo que hacen fundamentalmente es tratar de tres cosas importantes la primera es tratar de interrumpir la situación de explotación sexual ¿qué quiere decir eso? que una vez que un niño llegue a nuestro proyecto y a nuestra fundación poder nosotros activar todas las acciones legales sociales comunitarias con la familia con quien esté para que ese niño deje de vivir una explotación sexual por supuesto que ahí es importante saber qué tipo de protección sexual vive un niño porque como le he planteado tenemos diferencias no es lo mismo una protección sexual en la calle de un chico que está en consumo de droga y a diferencia por ejemplo de lo que es una protección sexual a través de internet y lo que hacen nuestros profesionales de la Serena de Pugahuel de Concepción es primeramente tratar de interrumpir la experiencia de protección sexual eso es muy difícil en muchos casos donde ya tenemos trayectorias de niños de mucha protección pero no es imposible y muchos niños que atendemos han logrado salir de la protección sexual y con el apoyo de sus padres porque aquí hay un fenómeno muy relevante que es que muchas familias no están conscientes de esta situación y muchas familias también han tenido historias difíciles que han hecho que muchos niños ni adolescentes estén en contextos de protección y que sean vulnerables a esta situación por tanto lo primero que hace un proyecto es tratar de interrumpir tratar de proteger tratar de que esta situación no ocurra y para eso tenemos obviamente medidas judiciales tenemos medidas sociales etcétera un segundo punto muy importante que realizan nuestros equipos nuestros proyectos es fortalecer a el adulto que está a cargo muchas veces una figura de un adulto una persona que realmente se preocupe y tenga un genuino interés por esos niños basta muchas veces para que ese niño sienta que merece otra cosa que no merece estar digamos en la calle o no merece estar a propósito de la pregunta no merece estar en una relación de pareja que tiene que vivir sexualmente algo para sentirse protegido muchas veces ese adulto es la figura de cambio y la figura de protección para ese niño no solo protección física sino que le entrega un sentido de dignidad le entrega un sentido de cariño de amor de desarrollo un sentido de preocupación por tanto un segundo eje de trabajo que tenemos es que ese adulto esos adultos que acompañan a los niños sean figuras importantes que apoyen y que se sintonizan que estén a favor de la restitución de los derechos y de la interrupción ahora muchas veces ustedes imaginarán no tenemos adultos y tenemos niños que están solos y tenemos niños que están en la calle y ahí claramente nuestro trabajo es tratar de buscar tratar de visualizar junto con los adolescentes qué figuras pueden ser importantes y en caso obviamente ya que no tenemos mayores alternativas que vayan a una residencia que no es la idea previamente tratar de buscar otra familia que pueda acogerla un tercer objetivo ya para muchos niños que ya han podido superar la situación en términos de que se interrumpió la experiencia es que puedan lo que nosotros llamamos la reparación que es la reparación es que finalmente todas las heridas las secuelas todas las vivencias que tiene un niño puedan ser sanadas recuperadas puedan ser alividad por ponerlo de una manera sencilla que ojalá esos niños puedan sentirse con otra historia con otra imagen de sí mismo con otra sensación de su cuerpo con otra experiencia y finalmente tenemos un cuarto objetivo que es que todos esos niños con sus familias puedan acceder a prestaciones porque ustedes pudiesen pensar que aquí no solo la situación sexual es como vivirla no solo lo que vive un niño es que hay muchas otras experiencias que están viviendo paralelamente tenemos niños que han vivido violencia que viven por ejemplo ausentismo que no van al colegio niños que no tienen controles de salud que no tienen por ejemplo ningún tipo de inserción comunitaria por tanto un cuarto objetivo de estos proyectos que tenemos es que los niños niñas accedan a prestaciones de todo tipo sociales culturales educativas comunitarias desde desde un control sano a ya un control mucho más especializado porque si ustedes se pueden pensar un chico que está en explotación sexual que es víctima de una enfermedad sexual por ejemplo tradicional en la calle no es solo una situación de vulneración y transgresión del cuerpo es también por ejemplo el riesgo que vive de contraer una enfermedad de transmisión sexual por tanto tenemos niños que tienen enfermedades no solo sexuales corporales no han tenido un chequeo de control sano y lo que hacemos es tratar de que efectivamente todas esas situaciones que están digamos alrededor de la experiencia puedan ser superadas y que un niño tenga por ejemplo inserción de colegio que pueda ser atendido en un consultorio que tenga prestaciones específicas que por ejemplo pueda acceder a exámenes libres nuestros profesionales de los equipos de la Serena de Buahuel de Concepción lo que hacen también es generar acciones muy pequeñas pero muy importante para la historia de un niño para la vida de un niño que es que muchos niños que están en la calle que no están yendo al colegio y que están siendo explotados sexualmente puedan por ejemplo pensar la posibilidad de volver al sistema escolar o muchos chicos que es la realidad que vemos que están con mucho consumo de droga con mucho consumo de sustancias pueden tener algún tipo de tratamiento y que los profesionales y los equipos puedan brindar conexiones articularse con distintos centros para poder tener un apoyo para poder tener un tratamiento para poder en muchos casos incluso recibir una internación que no solo en términos de consumo sino que tenemos hoy día y esto es muy importante que lo tengamos súper claro muchos niños adolescentes están con muchos intentos de suicida y eso es algo grave porque nos habla de que existe una agonía en algún sentido de experiencia individual porque la explotación sexual no es solo una transgresión corporal es una transgresión a la dignidad al sentido de sí mismo imagínense a un niño que está en la calle y que para sobrevivir para poder vivir necesita digamos que su cuerpo sea comercializado y que reciba cuando de eso droga no solo afecta a su cuerpo afecta a su sentido de autoestima su sentido de conexión porque es un niño que está solo que puede ser no solo agredido sexualmente también puede ser agredido físicamente por tanto estos cuatro grandes objetivos que tenemos en los proyectos que es proteger resignificar la experiencia trabajar con la familia y tratar de que la familia y el niño tenga restraciones son los principales objetivos que tenemos como programa esto que parece tan sencillo es muy difícil tenemos diversas experiencias que no son sencillas porque se mezclan y aquí tenemos otro fenómeno que es muy importante transmitirle no tenemos una única expresión de protegerse sexual o sea un niño una niña adolescente que está en la calle por ejemplo también puede sacarse una foto y comercializarla ¿sí? o sea tenemos una combinación una chica por ejemplo como alguien preguntaba que está en una relación de pareja también puede estar en un momento salir de la calle y tener una una vivencia de protección sexual o estar en un formato virtual en una página y ofrecerse eso se da de manera combinada por tanto no es tan no es tan tan pura la experiencia por tanto la complejiza más también ¿sí? eso lo que estamos ahí de tiempo si más o menos tenemos ya como un espacio ya de conversación podemos seguir con alguna pregunta o o vamos finalizando tú me vas diciendo también para ver si es que existe alguna otra pregunta ya ese entonces ese es lo que les queríamos transmitir les queremos agradecer en realidad a todas las personas que se han conectado porque de verdad quedarse el tiempo para poder conocer de estos fenómenos que claramente como ustedes se habrán dado cuenta nadie quiere escucharlo nadie quiere verlo incluso me imagino que no todos sabían que hoy día se conmemora el guiar contra el problema sexual por tanto agradecerles su atención agradecerles también el interés y esperar de que también algo de esto haya quedado conciencia sensibilización para hoy día estar más atento y saber que este fenómeno ocurre en Chile que si bien hay buenas noticias pero también seguimos todavía al debe en muchas cosas que no tiene que ver solo con un avance legal sino que también social así que eso agradecerles y muchas gracias por la atención que no que no Gracias.